Creo que ya se evidenció Tú no sientes lo mismo que siento yo Porque en vez de sonreír Estarías junto a mí Rechinando de dolor Creo que ya no hay más que hacer Creo que anoche me dejaste de querer No hubo ninguna señal De que puedas regresar No te mueve el viento ya Amor no nos hagamos tontos No queda nada de nosotros El fin del mundo ha llegado ya Morir para volver a comenzar Creo que ya se nos venció Nuestro gran palacio encima nos cayó Llega la revolución Otro reino que arderá Por no haber sabido amar Amor no nos hagamos tontos No queda nada de nosotros El fin del mundo ha llegado ya Morir para volver a comenzar Herirnos para podernos curar Sangrar Sangrar para poder cicatrizar Dejar tu vida en el pasado Hacernos uno al otro lado Romper, quemar, borrar de todo lo que fuimos Amor no nos hagamos tontos Amor no nos hagamos tontos No queda nada de nosotros El fin del mundo ha llegado ya Amor no nos hagamos tontos 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 Amor no nos hagamos tontos